Y bueno, quiero decirles de que Araceli Arámbula se puso a hacer un baile muy bonito en Instagram. A ver cómo la ven. Bueno, y aparte estaba cantando porque acuérdense que ella siempre cantó y cantó bonito, ¿eh? Sí, tenía sus... Y tiene un cuerpazo increíble, ¿estás de acuerdo? Está muy sexy. Y sí, cómo no. Sí, y siempre manifestando, ¿no? Miran, Luis Miguel, de lo que te perdiste. De lo que te perdiste. Mira nomás, mira nomás. ¿Cómo? Está con una niña de 19 años, Luis Miguel, preciosa. No, pero ella... Yo creo que la Xulia ha madurado bien, Yamika. Pero nadie dice que no, pero pues ya, ya la tuviste, ya estuviste, ya, ya. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Es como si le dices a Pierangelo, es que la que estás ahorita no está tan guapa como Almacero. Bueno, pero ya, con Almacero ya fue. No, ya pasó, ya fue, ya. Ya, ya, ya. No importa si la que sigue... Lo que pasó, pasó ya. Ya, ya, ya. Ya estuviste. Como cuando te dicen, oye, ¿cuál es el amor de tu vida? Pues el que está ahorita, ¿no? El del momento. El de hoy, ya. El de hoy, ¿no? Y, oye, pero ¿cuál va a ser el de... Pues quién sabe, ya cuando te vayas a morir, ya, ya dirás. Ya haces corte de caja. Haces corte de caja. Ya dirás, nadie fue. Nadie fue. Seguro que nadie fue. Oye, y bueno, este...